Bueno, con mucha adrenalina, muy contentos también. Es un espectáculo que hace un año que lo estamos preparando, lo cual tenemos una hora y media, hora 40 de espectáculo, más o menos. Son casi 20 temas, así que bueno, acá estamos felices. ¿Con una banda que está formada cómo? Bueno, somos seis integrantes, con Darian Raposo, con Cristian Porimori, Bruno Sallago, Luciano Medina, Pablo Sarkis y yo. Así que somos hoy. Una propuesta que recorre qué temas, de los propios lógicamente, y alguno que seguramente sonará de lo que quiere escuchar la gente. Claro, sí. Bueno, el disco más o menos tiene 11 temas, de los cuales hay huaracha, hay canción, hay reggae, hay zamba, escondido, todas las diferentes melodías, digamos, que hay, ritmos. Y bueno, el espectáculo ahí también, con invitados. Vamos a hacer un recorrido desde nuestro recuerdo, desde mi recuerdo, hacia el recuerdo de varias cosas que va a tener, va a ir enlazado, digamos. Vamos a hacer un homenaje a Miguel Lang, también muy especial. Invitados como Colo Ruiz, como José Curati, como Demi, como Dipi Carabajal, Andrea Torri, va a haber pintores en vivo, Ariberto Ortiz va a estar pintando en vivo. Sonia Gromoni también hizo su propia pintura, que la vamos a presentar en el espectáculo. Así que bueno, de la mano de Mariano Lurachi, de la MUNI, todos, vamos a darle para adelante en esa presentación. La música no hay que dejarla jamás, es lo que te llena el alma. Y es la tercera vez que lo voy a repetir ahora en la mañana. Es como para mí, como sembrando la chacarera encima del peteco, que uno vino sembrando durante tantos años y ahora está la siembra. Hay que disfrutarla. Con la cosecha hermosa. Con chicos que yo ni me esperaba, Bruno Sayago, hijo de un amigo queridísimo mío. Tocar junto con él, tocar con Luciano y tocar con mi hijo, ni hablar. Buenos músicos todos. Sí, extraordinario, la verdad que sí. Recordémosle a la gente, Pablo, ¿cuándo será la propuesta y en dónde? Va a ser en la sala cultural acá, en la municipalidad. Y bueno, como decía Nico, la organización es... Al principio fue un tanto complicado, yo no podía entender todavía cómo era el tema. Pero claro, los tiempos avanzan, la evolución camina. Y fíjate que tocando yo el bajo con... Ni me hacía tocando el bajo folclore. Y bueno, el patrón me mandó a tocar el bajo y encima bajo cinco cuerdas. Tocar un riguey, por ejemplo. Me dicen los chicos que tengo que ponerme raza, ¿no? Y sí. Bueno, pero hay muchas expectativas. ¿Será para disfrutar entonces y nos encontraremos el sábado aquí en la sala cultural? Sí, sí, seguro, seguro. Invitamos a todo el mundo que vengan, que se van a divertir, la van a pasar bien. Nico, ¿las anticipadas? Bueno, anticipadas están en NACON, si no nuestros números, 3465-654013, 653703. No, 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 no